Las ambiciosas metas de la ley basura cero aprobada en 2005 en la ciudad de Buenos Aires estaban lejos de cumplirse porque a pesar de que la norma en su momento preveía que para el 2017 aproximadamente el 75% de la basura debía reciclarse, además de una merma significativa en la generación de residuos, hoy la ciudad envía más de 6.700 toneladas diarias y el 44% se entierra en los ya colapsados depósitos del SEAMSE. En las últimas horas la legislatura porteña aprobó en general modificaciones a la ley de basura cero para permitir la incineración de residuos con nueva tecnología, la que se llama termovalorización. Lo que desató una nueva polémica y un déjà vu de 40 años cuando existían los viejos incineradores en la ciudad de Buenos Aires. Es sabido que la tecnología ha avanzado mucho en este periodo y que seguramente las potenciales iniciativas no tienen nada que ver con el pasado. Sin embargo, no deja de ser un punto de alerta y un retroceso real en las metas para que la ciudad sea un ejemplo en lo que es la manipulación de los residuos. En verdad que existen muchas plantas de calidad en Europa, pero también es real que la tendencia es en un futuro reemplazarlas a partir de una política de merma en la generación de residuos y en el reciclaje. Suecia ha tenido que importar basura para abastecer sus plantas de energía y en Asia, Japón, ha sido pionero en la utilización de la generación eléctrica a partir de residuos. De lo que se trata es de emitir a la atmósfera la menor cantidad posible de gases de efecto invernadero y obviamente evitar la polución. No está claro, en cambio, lo que pretenden en la ciudad de Buenos Aires. Se habla de siete plantas y de costos varias veces millonarios. No se sabe dónde se instalarían, aspecto no menor por las consecuencias negativas para el entorno. Nadie quiere tener cerca un basurero en la esquina o ver pasar los camiones. Además, antes hay mucho por hacer para impulsar una disminución clara en la generación de residuos, en la separación en el origen, en las iniciativas de reciclaje. Una vez más, estamos poniendo, como decían, el carro delante de los caballos. Un eventual proceso de incineración o termovalorización, como les gusta llamarlo, sería eventualmente la última etapa del camino, cuando ya no quedaran otras alternativas, donde tal vez llegarían los residuos que no pudieran tener otro tratamiento. Este tema recién empieza, pero hay que tener en claro que si la meta de basura cero parecía una quimera, esta solución, además de significar un retroceso, puede transformarse en un nuevo y serio problema.